bueno comencé de nuevo porque se me corto el video cuando fui a subir un poco el volumen pero me voy a lo que estamos preparando miren como no voy a hacer, voy a comenzar de nuevo no voy a hacer el café con esto en la maquinita sino que lo voy a hacer con este café instantáneo para no, porque es riquísimo, riquísimo esta es la crema que yo uso, esta es la crema que usa mi esposo ya le pique cebolla, ajo, estoy picando pimientos porque tu ves que se me corta el video cuando uno va a subir el volumen se corto entonces comenzarlo de nuevo no me importa entonces estoy picando pimientos ahí le pique un poco de cilantro, mirenlo ahí ahí tiene cilantro esto me tomé mi agua con limón tibia, muy importante en la mañana estos son los bagels que he usado, estos son de raíces, o sea que tienen pasa este es bagel wick, o sea integral ya le eché un poco de aceite de oliva, pero bueno, le eché un poco de pimienta lo que tuve que comenzar de nuevo entonces yo pensé que no iba a poder hacer esto en vivo porque había una música en una casa alrededor de aquí señores y se oía hasta aquí arriba que yo digo que a veces pudieran quitar todos esos ruidos tan fuertes, tan molestosos en toda parte del mundo porque la verdad es que molesta, molesta y bastante en una casa por aquí se escuchaba, miren que horrible yo dije, ay dios mire, yo te quiero grabar este desayunito al almuerzo como que digo ellos porque ya van a ser las dos y medio mire, esto está costado como les digo, a ellos no les gusta que le diten muchas cosas los huevos a ellos trato siempre como dedicarle algo porque ahí estos biovegetales son buenos los pimientos son vegetales y la cebolla es un vegetal también, oye le voy a echar un poco de este, de cumbos le quedo una pizca de sal le tomo un aparatito por ahí de de batido huevo estos son muy buenos los huevos orgánicos muy buenos yo tengo una algo de batido huevo, pero a mi me gusta hacerlo así me gusta hacerlo así como para que se entretiene uno más, no se me gusta hacerlo así, pero hay una maquinita que uno lo bate, lo hay que una fuentecita y lo bate son pequeñitos esos huevos, pequeñitos que me apoco a ti mi cosa me dice, no, nada más echa dos, dos, tres pero es que son pequeñitos yo era antes cuando los huevos eran... tú sabes, eran diferentes más grandes que tú con dos huevos los huevos a mi me gustan mucho los huevos heridos mira ya yo echa dos, cuatro y ni se ve ya no me voy a echar cinco todavía así porque... tampoco no es que... me gusta hacer el desayuno a veces como te digo, ya a la hora que se la hace es un desayuno fuerte me gusta batirlo así, miren vale, el estilo de mi mamá pero ahí, tengo una maquinita de batir los huevos, pero a mi me gusta hacerlo así como que... como que más entretenido el asunto, ya no le voy a buscar la... la venga, quítate el café de aquí porque no la voy a usar así va uno liberando el espacio miren como está el recostiendo ya el pimiento déjenme ver déjenme ver déjenme ver que lleva bien cuatro vamos a sonreír un poquito ahí que más le voy a echar un poquito de... de arugula arugula le voy a echar un poquitito de arugula, pero la voy a sacar aparte un poquito de arugula yo aprovecho y le echo de todo, si ya va a hacer un desayuno, que se quede bien, a mi voy a sacar unas cuantas espinacas, para lechárselo a la espinaca miren, esa es mixto, o sea está ligada con lechuga, con espinaca y con acelga, entonces yo ahora le saco un poco de espinaca, para lechárselo al huevo, eso si tiene bastante espinaca, lo que no se ve, lo que no se ve la acelga, eso es una cosita que le quedaron por ahí de último, o sea no alcanzaba, antes tu ponía un paquete de eso y eso era acelga por todos los lados, todos lo han cambiado señor, más caro y menos beneficio para el consumidor, miren la acelga como anda, que se la echen, pero yo diría que contaba, entonces le voy a echar un poco de acelga, a mi le voy a echar una soquita de eso, está rica, está rica, está rica, pero la acelga, y como se llama, la acelga borló, mi amor, yo conseguí una ramita de acelga, y le dije que tiene acelga, ya no la voy a echar más, ahí tiene acelga, un poquito de cilantro, y un poquito de, de finaza, hay más rico que es el que actualmente con este café, colombiano, encantano, madre mía, vamos a echarle un poquito de, de cucumbre, cúlcuma, perdón, es lo que me gusta a mi la cúlcuma para cocinar, uff, le voy quitando todo de ahí, ya ven que se coja de pimienta, lo quito de ahí también, y va uno liberando, este vaso lo voy a dejar, para que el quito se levante, esto va para allá, y así va uno limpiando el huevo también, que va a empezar ya, y así va uno limpiando el huevo también, que va a empezar ya, y muy importante cocinar en estos sartenes, yo tenía otro que son esos sartenes que hay, como que no son, de acero inoxidable, y lo boté, porque es muy saludable cocinar en estos sartenes, es como un calderín, como una sarten, yo no sé cómo lo dirían ustedes, pero tengo que buscar, yo tengo uno grande por ahí en sarten, para hacer las cosas, boté el otro que tenía, los dos, tenía dos, es como esta olla, que la voy a tirar también, ya boté una, esta olla, miren, esta olla, miren cómo se pone, miren, eso no es saludable para cocinar, miren, esa la voy a botar, miren cómo se pone ahí, y eso que yo no friego con cosas fuertes, miren, esa la voy a tirar ahorita, porque mejor prefiero que sartenes, yo tengo varios, y no uso eso, porque eso no es saludable para cocinar, no es saludable para nada, entonces yo lo que hago, que no estoy haciendo aquí, y me encanta, ay, qué olor tiene eso, a eso no me gusta, que tengo mucho, mucho huevo, miren, miren qué ricura, miren, miren cuántos minutos lleva, quiero hacer un videjito, caramba, para llevar, gloria de Dios, cuánto, nueve, gloria de Dios, ya por lo menos, está haciendo algo, tú me hay que contar el otro, me voy a, ya esto huevo lo voy a guardar, lo voy a dejar ahí, porque yo, cuando estoy cocinando, yo no abro la nevera, yo me cuido mucho, porque uno puede coger un, un frío así, caliente con el frío, yo no, yo me cuido, mi esposo va a tener a eso también, no va a llevar en la nevera, no, yo por eso saqué la, miren, por eso miren, entonces lo que voy a hacer ahora es, me voy a, a comer los kiwi, yo lo busco, me voy a comer los kiwi, yo todo el día hago eso, antes de comer cualquier cosa, me como los kiwi, ya me tome mi agua de limón, yo busco lo que tengo más raro, yo compro cada dos semanas, los paquetes de estos, mi esposo, y si yo no compro, me pongo los kiwi, los kiwi, muy saludables, y voy a comer los kiwi, estoy dando el paso, como le digo, mi esposo está acostado, y hay que ser considerado, porque trabaja mucho, tengo que limpieza, me voy a comer los kiwi, yo toco mi cuchara, de las tapas, me voy a comer los kiwi, ahora, me voy a comer los kiwi, me voy a comer los kiwi, miren, mmm, 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 que deliciosa los kiwis ya me voy a comer yo como los kiwis los kiwis ay ya que huevo estan miren como quedan huevos miren como quedan bien delicioso vamos a bajarlo bien ahi para que no para que no se seque muy si supiera como que le voy a echar como una gotica de aceite porque le veo como muy un recesquito ahi que se sienta mas no me gusta usar un aceite ese aceite buenisimo esta virgen miren que rico se cocina en el aceite bueno esta muy grande pero no importa lo importante es que quede saludable entonces yo ah tambien me voy a comer un pedazo de banano miren un pedazo de banano miren un pedazo de banano miren la cocina miren un pedazo de banano que es una taza miren una pasta isation de banano recogido como le digo yo no hago la nevera hasta que me voy a poner un pan de éste lo voy a poner en el horno no sé si mi esposo va a comer de eso o de esto que tienen pasa yo voy a comer de ésta voy a calentar bien caliente porque no voy a hacer café la máquina y no quiero prenderlo para no hacer bien como que no lo vemos no sé si se dice ahora mi esposo porque le está acostado y que todavía no se vea que calentar un poco ustedes que creen el macro way para que no sé entonces eso yo solo preparo su mesa como se lo merece esta tengo que pasar lenta porque yo creo que tiene como una panita ahí entonces voy a tratar de quitar de esas pajitas siempre hay que calentar estas cositas yo las lavo yo creo que voy a tener que quitar no pero les cojo esas cositas así que le voy a poner sus tenedores en mi esposo bien arregladito se lo pongo lo pongo en vuelto bien bien porque uno tiene que cuidar a su esposo bien miren si se lo pongo en el comedor y 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 hace un comentario respecto a lo que vieron en este video no se un comentario que no tiene nada con el video hacer un comentario respecto a lo que vieron ok familia Así que la pasen bien Feliz sábado para todos los amos Bye Chau chau Miren mi budito Chau 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 Bendiciones para todos Déjame ver cuánto Tiene No voy a Dios Bueno ya Ya terminamos con este videito Aquí vamos Para el desayuno Desayuno y almuerzo Porque ya Van ocurriendo para las doce y media Así que Yo espero que sea de su agrado Este desayuno que voy a preparar aquí Por aquí tenemos La sartén Para comenzar a hacer Hacer el asunto Vamos ya de un Vamos a echar un poquito de aceite aquí Aceite de oliva Estos son los panes que voy a tostar Ya ustedes conocen La tostadora que yo uso Y ya ustedes conocen La tostadora que yo uso No voy a usar Cebollita Y ya se ve como No voy a tapar Yo la iba a usar Pero voy a coger Voy a ponerlo para aquí Para que se vean Aquí A ver un poco de cebolla Que voy a hacer un huevito Lo voy a echar Ustedes van a ver como Cómo va a quedar Como va a quedar Porque como bien Poso trabajar Toda la semana Los sábados Trato De hacer un desayuno Y como a él le gusta mucho Este tipo de desayuno Yo se lo hago así A veces Su huevito revolteado Trato de no De no echarle muchas cosas Porque a veces No le gusta A él con tantas Con tantas cosas Por eso trato de De hacerlo lo más simple Vamos a echarle cebollita Ajo Un poco de ajo No le voy a echar muchas cosas No como le digo A no le gusta A mi esposa No le gusta mucho No le gusta su escamón A él si puede A no le echar a jamón Pero él come jamón Cajito de la semana No salgo Y que yo le preparo Para llevarse al trabajo Esto es un Un huevo Unos huevos batidos Al estilo Magaliz Life Love Life No es que Como se llama Yo le he hecho De todo Pero a mi esposa No le gusta mucho No le gusta Que le echa encantada Todas las cosas Corriendo unos dientes de ajo Corriendo unos dientes de ajo Corriendo unos dientes de ajo No es que me gusta mucho el ajo Mi hija no puede comer ajo Porque como que no le cae bien En el estomago No le gusta mucho Mi hija De comer Comida con ajo Ni con un cebolla Porque ya le hicieron la cola Y como que no le cae bien Entonces A mi me gusta mucho Yo no como esta crudo Yo siempre En la mañana Me gusta comer muy dientes de ajo En el desayuno Así crudo Voy a quitarle bien esto Para que no Yo veo que los chefs Cogen su ajo Y lo majan así Sin ningún problema Yo no lo voy a estar usando Para Yo iba a hacer Un café con esto Pero No voy a hacer café Sino que Cojo la leche Y la calentamos Y la preparamos Con este café Que es instantáneo Colombiano Es muy rico Entonces lo que voy a hacer Que voy a hacer Hacerlo con eso Y con mi leche Cuando mi esposo se levante Él hace con su Con su premita también Que él tiene Esta es la que usa mi esposo Esta Esta es la que usa mi esposo Entonces vamos a Más a ver Mi esposo está durmiendo Todavía tratando de Pensé que no lo iba a hacer Esto Grabar esto Porque se oía En una casa por aquí Señores La música Que se oía hasta aquí Al piso donde yo vivo Es increíble La falta como de No sé Cada cual tiene su vida Dirá que él manda en su casa Porque él paga su casa Pero no debe ser así Porque Yo digo que eso De esas bullas Así deben de quitarlo En todos sitios A nivel mundial Porque eso Eso es mucho molestia Bueno Ya yo cogí la cebolla ¿Dónde está el papelito Que yo tenía aquí? A ver A ver Estos siempre me molestan A veces Voy a poner El papel de aluminio Que tengo aquí Yo la cebolla La guardo Y yo el papel de aluminio Lo reúso Entonces A eso Le voy a agregar Voy a ponerlo Ya que vaya Calentándose Desayuno Como le digo Almuerzo Ah Estos son unos panes Nariz libre Estos son Estos son Beigos Y estos son Un Beigos Con Razer O sea Con Pasa Estos Que lo voy a tostar Pero yo creo Que yo me estoy tomando Aquí Mi agua tibia Con limón Ya me quitaré Este café De aquí Porque no voy a usar Este café Sino que voy a saber Incantáneo De colombiano Que delicioso Delicioso Voy a coger Un poquito De pimienta Y de esto Vamos a echarle Un poco de pimienta Eso nunca puede faltar No crean que yo le estoy Echando tan Es que ya echa Poquita Y me gusta así Pimienta Esa es la que vamos a tomar De vuelta Un poquito Préjame Primero echarle Lo freír Lo relajo Una pizca Una pizca De sal Esta es la sal que le digo Que es muy buena Yo voy guardando todo Para no Eche un poquito De este Alba No le voy a echar Muchas cosas ya Porque Mi esposo no le gusta Con tantos ingredientes A él le gusta Su huevo así Y entonces Voy a tratar De no echarle Muchas cosas Y ya está volviendo Déjame picar Un poquitico De este cilantro Ay me encanta Ay como me encanta Este cilantro Este cilantro Buenísimo Yo le digo No le voy a echar Tantas cosas Porque después Se dice Ay no No lo quería Pero por lo menos Trato de Que se abre Voy a Voy a Achar Unos tres piñentitos Esos tres piñentitos Vienen que rico Déjame ir Acharme Para Limpiando Eso Esos tres piñentitos Se debe ser más Esos tres piñentitos Porque tenemos que ser Odenaditos En la cocina A mí me gustaría Como algo Más alto Porque Perdóneme La posición Como Yo Porque eso De que está bajando Hace tanto Tengo que buscar La alfombra Sencilla Sencilla Ponerlo Pimiento Lavadito Ahí Miren Ya eso Está volviendo Cebolla Tengo que tomarme Mi agua Agua de limón Antes de comer Nada Muy importante Voy a quitar Los pimientos Estoy calladita Aquí Señores Porque Mi Porque Mi Fuerza Está dormiendo Y no Que No Que No No Que Que No 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 Si se Oye Bien Aquí Más Quítate Un Segundo Cuánto Lleva Porque No Quiero Ser El Video Muy Largo Pero Ya Acaba Levantándome ¿Cómo Se Llama No Me Vayan A Criticar Porque Como Esto Es una cosa que hay que